Necesitaba vivir una experiencia que me marcara. Paisajes cuaternarios, bosques centenarios, carreteras secundarias. Para nada pretendía huir. O sea, simplemente me sentía la aguja de mi propia brújula. Tan solo quería encontrar el norte que todos llevamos dentro. Pero tenía mi mente en blanco. ¿Un mapa? ¿Con pistas? ¿Descifrar el enigma o qué? ¿Qué es esto? ¿Una ski room? ¿Una prueba de supervivencia? Eso es justo lo que necesitaba. Una supervivencia. Pero mi mente seguía en blanco. Difícil descifrar así el enigma. ¿Qué significan ayer? Tres hombres. A ver si soy uno de ellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De repente todo encajaba. Todo cobraba algún sentido. Y mi intuición decía por dónde seguir. Mi mente en blanco intuía una pista negra. ¡Eh, voilà! ¡La pista negra! ¿Pero qué extraño brebajes esto? ¿Aceite de ballena? ¿Leche de narval? ¡Desayuno esquimal! Un momento. ¿Esquimal o esquivien? ¡Qué pao! Chosna narat aramon. ¿Chosna narat aramon? ¿Pero qué estoy diciendo? Así que le eché huevas al asunto y me comí todo el desayuno.